Muchachos, ¿qué pasaría si yo les cuento que existe la placa de los 20.000 suscriptores de YouTube? Vamos a mirar cómo es esta placa. Uy, mano, me dormí y me trajeron una caja, pues me he generado. Y ahí se va, se está colaborando. Bueno, como no me he bañado, me voy a arreglar, ¿sí? Entonces esto va a ser como una transición ya arreglada. Y estoy aún seguido a los 20.000, mientras me arreglo, creo que ya llegó a los 20.000, entonces vamos a arreglarnos. Hola, ¿cómo están, muchachos? El día de hoy, bueno, quiero hacer un video medio especial, se puede decir así. Bueno, me acaba de llegar la placa de los 20.000 seguidores en YouTube. Claro que sí, no es un clip de ahí. No me tiras. Te damos en cuenta que cuando tú eres YouTuber o creador de contenido en la plataforma rojita de YouTube, pues te llegan unas placas, la de plata, la de oro, bueno, no sé cómo es esa vuelta, después de ciertos seguidores, después de los 100.000 y el millón. Me mandaron una placa por los 20.000 seguidores en YouTube. Vamos a mirar cómo es, qué es lo que me mandaron. Yo no he visto nada y pues me parece bastante curioso. Entonces sí que comencemos a hacer ese unboxing y papá. Pero para eso vamos a ya abrir la caja. Bueno, el caso es que ya se acabó. Bueno, aquí no había nada, muchachos. En sí, lo que me mandaron es esta plaquita de acá. No la abierto, es de YouTube básicamente, ¿sí? Una persona que tiene un emprendimiento que hace plaquitas, me parece bastante curioso el detalle, ¿sí? Entonces vamos a explicar un poquito lo que es el transcurso de lo que yo he venido haciendo en este tiempo. Soy un creador de contenido que vive en Bogotá. No soy rolo, soy tolimense. Actualmente vivo aquí desde los 9 años. Comencé a hacer contenido seriamente el año pasado. Me metí a YouTube bien, se puede decir de lleno, este año. Y pues nada, vamos a ver. ¿Qué piensas? ¿Qué tal? ¿Cree que vale la pena? Yo digo que sí. Bueno, vamos a ver. Ah, la abrí a ver, es muy bien. Está abriendo poco a poco. Pues nada, se ve que es de calidad. Ok, está interesante. No, pero yo cuando llegue con la placa de los 100.000 voy a llorar. Uy, bro. Trae hasta la carta de YouTube. Ay, no, ¿pero qué es esto? Aunque obviamente es no la placa de los 100.000, es legítimo que es la de 20.000. Esta fue la empresa que nos envió la de estas felicidades por tus 20.000 suscriptores. Aunque el millón está por venir, Urban Glan, estamos emocionados por celebrar este logro contigo. Nos alegra entregarte este cuadro personalizado con un reconocimiento a dedicación y esfuerzo. Sigue brillando y alcanzando nuevas metas. Ey, qué lindo detalle. Gracias. YouTube. Pero nada, esto no lo vamos a ver todavía. Bueno, nos mandaban la cartica de YouTube, ¿sí? Obviamente. Felicidades por tener tu canal, especialmente en este momento con los 20.000 seguidores. No entiendo mucho inglés, pero básicamente me están diciendo que buen trabajo. Ey, muy buen detalle. Está muy bien. Entonces no están click. Y si me llegó la placa de los 20.000. Pero 20.000 no está mal, ¿no? Está muy realista. Se puede considerar que la placa de los 20.000. ¿Preparados? No lo voy a ver. ¿Está al revés? Uf, mano, está muy chimba. ¿Sí está chimba? Bueno, pues no me voy a decir. Bro. Bro, está re linda. Ey, está muy bien hecha. Bro. Y de hecho la de plata es algo parecida. Porque he tenido el placer de tener placas de YouTubers de 100.000. Pero la de 20.000 no está nada mal. Ey, está muy linda. No, bro. Excelente. O sea, te voy a dar el placer para que la cojas. ¿Qué piensas? Uf, mano, es que está muy chimba. ¿Cierto que está chimba? Los detalles, todo, está muy chimba. Todo, o sea, si podemos observar. Dice, presidente José Ramírez, felicidades por los 20.000 seguidores. Mano, es una placa. Está muy chimba. Es una placa, el detalle, la cartica. O sea, lo que es el detalle, la cartica, felicidades. Lo que es la carta. Bro, muy bien hecho. O sea, en serio, si quieren un detalle. Ey, excelente. No, bro. Muy chimba. Está hermosa. ¿Qué? ¿Le dio un ganas de llevar? Está re lindo. No, bro. Está muy bonito. Este es el loguito de Instagram. No es en sí mi foto, es el loguito, sino que me imagino que lo quisieron hacer así para que se llama chimita. Sí. Pero, ey, muy lindo, muy bonito. Bueno, muchachos, quiero darles más que todo las gracias, ansia a la empresa de ellos que se llama Urban Glan, ¿sí? Y acá, muy bien hechos. Demasiado bien hechos. Que están muy chimba, mano. Sí, creo que sus cuadros son a partir de 45 mil pesos, pero no, súper bien, muy bien hecho el detalle. La verdad, uno de los sueños más grandes que uno tiene de pequeño y cuando empieza en este mundo es tener una placa en sí de seguidores o de suscriptores que le manden uno a la 20 mil, eso ya es algo chimba, ¿no? No es de YouTube directamente, pero se puede considerar que es legítima de YouTube con los detalles, su cuadro. Entonces, esta es la placa de 20 mil seguidores en YouTube. Entonces, para que lo tengan en cuenta, muchachos. Y no, muy linda, recomendable. Muchachos, recuerden, si quieren, tienen alguna duda para monetizar o empezar videos, me pueden hablar al Instagram, yo con todo el gusto les respondo. Ey, hermoso detalle, en serio, muy lindo. Y pues nada, hace mucho tiempo, señora, con esto, hace poco llegamos a los 20 mil en YouTube. Espero que pronto sean los 100 mil. O sea, ojalá que este año culminemos con 100 mil y tener esa placa de plata. El cuadrito yo creo que lo pondré por acá. Ey, ¿cierto? Sí. Y no, está muy lindo, bro. Muy, pero muy lindo. Ey, excelente. No sé qué más decir. Gracias. Gracias a ustedes por seguirme, por consumir el contenido. Gracias por seguirme en Facebook, en YouTube. Este año hemos hecho muchas cosas. Hemos hecho cosas muy interesantes. Y creo que esto es gracias a ustedes. Y nada, muchas gracias en serio. Gracias, gracias en todo. Gracias porque ustedes, si ustedes no ven mi video, yo no como y no pago arriendo. Si quieren un cuadrito personalizado que ellos están dando, esto fue un regalito que ellos me enviaron. Ven acá, ahí están en el que les estoy dejando para que pues cojan detalles. Si ustedes quieren algo con su novia, para un parcero o algo, ellos también lo hacen. Y nada, así como lo empacaron, empacadito, así como me lo enviaron, lo pueden hacer para ustedes. Muy buen emprendimiento, excelente, lo mejor que he visto. Urban Club es una tienda de cuadros personalizados, la cual existe desde el año pasado. Manejamos gran variedad de diseños. Tenemos diseños de películas, artistas, álbums, parejas, de lo que deseen. Manejamos distintos tamaños. Nuestro cuadro clásico, que también tiene un diseño por detrás. Nuestro cuadro grande. Y nuestros retablos, que por el momento están agotados. Le quisimos hacer un reconocimiento a José por su gran talento, su desempeño y por sus 20.000 suscriptores. Bueno muchachos, otra información que les quería dar, ya que digamos si llegamos a los 100.000 seguidores, lo que es este cuadrito, bueno esta placa de YouTube de los 20.000, se la vamos a dar a un seguidor cuando completemos los 100.000. Sí, esta placa no va a estar yo creo que durante mucho tiempo con nosotros, va a estar acá un tiempo y después se la vamos a entregar a alguien más, va a ser el seguidor número 100.000. Sí, entonces va a ser algo curioso, va a ser algo chévere, entonces le vamos a enviar la plaquita a las personas número 100.000 en un momento dado. La idea sería firmarla, ya, o sea ni firmarla, yo creo que enviar una carta para no tirárnosla y listo, puede ser firmar la tijatra, yo creo, pero no, esta placa no va a estar mucho tiempo con nosotros, después de los 100.000 ya no estará. Entonces eso es lo último, recuerden, es que ya sepa hacer el seguidor número 100.000 bro y ya la voy. Muy raro las personas que te dan estas placas porque se consideran un poco únicos en el mundo por su contenido, ya que tienen una comunidad, entre comillas, ¿sí? Entonces estas placas no les llegan pues cualquier persona, son las personas que han trabajado mucho con el tema del contenido y se han esforzado bastante. Pues nada, ya tener este 20.000 y nada, o sea es que la carta está muy bien hecha, realmente si nos ponemos a comparar una carta de 100.000 lo podemos hacer. Pues busquémosla, ¿no? O sea, comparemos una carta de los 100.000, vamos a buscarla. Ey, muy buena, solamente, ¿sabes qué le faltó el detalle? La firma de los de YouTube, pero todo está súper bien. Tal cual, tal cual, es la misma vaina, miren, igual, esta es la carta, solo que, miren, solo que viene en esta caja negra. Ellos la enviaron en una caja blanca, pero no pasa nada. No, pues excelente está. Ah, creo que es esta. Sí, es esa. No, está muy bien hecha. Para mí está re bien. Ey, muchachos, en serio, muy bueno. Ah, recuerden, bueno, para los que no saben, aquí les voy a dejar mi canal de YouTube. Acabe de llegar a los 20.000 hace como 20 minutos. 20 minutos. Y bueno, aquí me pueden seguir como José Ramírez R1. Lleguemos a los 21.000 y la buena, muchachos. Espero que les haya gustado el video, que lo comenten y lo compartan. Les dejaré un poquito más de información y chao, chao. Recuerden que están viendo un video de José Ramírez. Hasta la próxima. Bueno, muchachos, quiero darle muchas gracias por el detalle. Quedó muy bien hecho, en serio, los invito a que sigan la cuenta. Ahí estarán de ellos, hacen severos detalles. Y nada, en serio, muchas gracias por este detalle, por los 20.000. Y no me lo esperaba que fuera así de chimba. Y nada, estos detalles valen la pena. Lo voy a conservar durante mucho tiempo bien así. La idea es colgarlo y al último, cuando lleguemos a los 100.000, te damos la placa, pues regalaremos este. Bueno, entonces nada, recuerden, la buena. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado este video, que lo comenten y lo compartan. Espero que me sigan en mi canal de YouTube. Y aparte de este regalito, me enviaron también un gorro muy lindo. Espero que también sigan la cuenta de Instagram de ellos, ya que los hacen personalizados. Vea, aquí les dejo el Instagram y pues nada. Chao, chao, que estén muy bien. Lo recomiendo. Y recuerden que viene un video de José Ramírez. Hasta la próxima. Hasta la próxima.